Yo quiero tener tu amor poco a poquito El amor, amor así es más bonito Nada de desesperarse y muy queridito entregarse Si te llego yo a besar lo haré con calma Y en trocitos te daré toda mi alma Despacito es más bonito sin correr No, 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 por favor Despacito es más bonito Más bonito, bonito es el amor Despacito es más bonito Sin correr, no, 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 por favor Despacito es más bonito Más bonito, bonito es el amor Ahora pues, échele ganas Música Si te llego yo a besar lo haré con calma Y en trocitos te daré toda mi alma Despacito es más bonito Sin correr, no, 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 por favor Despacito es más bonito Más bonito, bonito es el amor Despacito es más bonito Sin correr, no, 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 por favor Despacito es más bonito Más bonito, bonito es el amor Despacito es más bonito Por favor, lindo es el amor